Hola, somos SD. Cuando escribí la canción de Hoy no voy a luchar, contaba más que nada una experiencia propia, un desamor quizás que tuve. Observé que cuanto más daba, menos recibía a cambio. Fue cuando decidí ya no luchar más, de ahí hoy no voy a luchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!